Cónsules dominicanos en Haití tienen un negocio con expedición de visas. En República Dominicana, el director general de Migración Enrique García denunció que los cónsules dominicanos en Haití tienen como un negocio la expedición de visas y aseguró que el 90% de los visados que se otorgan para entrar a República Dominicana se expiden a favor de nacionales haitianos. De cada 100 visas que se emiten para entrar a la República Dominicana, 90 son a nacionales haitianos porque los cónsules dominicanos en el vecino país lo tienen como un negocio y eso hay que controlarlo, así precisó. Sin embargo, sostuvo que desde su designación en la Dirección General de Migración DGM, el director Luis Abinader le ha dado todo el respaldo para cumplir la ley migratoria y respatriar a todos los ciudadanos extranjeros en la condición y legalidad indocumentados en la República Dominicana, sin importar el país de procedencia. Aseguró que el mandatario ha sido bastante claro con este tema para que la Dirección General de Migración se convierta en vigilante de la frontera y se haga cumplir la ley 285-4 sobre migración, su reglamento de aplicación y la Constitución de la República. El presidente ha sido drástico en ese caso porque agregó no se puede permitir que el país esté lleno de extranjeros en condición de ilegalidad porque lo que se hace es que quien esté en esa situación debe abandonar el país o sea deportado como indica la ley, así manifestó el funcionario. Reconoció que la situación del vecino país es difícil y la población se preocupa con razón, pero las autoridades dominicanas están haciendo su trabajo con los operativos de interdicción que manda la ley, apresando y repatriando a indocumentados. Recordó que las autoridades militares están haciendo su trabajo en la frontera, una franja que tiene más de 390 kilómetros, donde hay zonas vulnerables, donde entran indocumentados. Sin embargo, les aseguró que cuando esos extranjeros son apresados, la responsabilidad de repatriar es de la TGM. Tras señalar que continuarán con los operativos de interdicción, informó que la semana pasada más de 350 ciudadanos haitianos fueron apresados en la comunidad de Villameya y repatriados a su país, mientras otros 150 están en proceso de depuración para ser reconducidos esta semana. Enrique García llamó a la comunidad internacional a buscar una solución al problema haitiano porque la República Dominicana sufre esta realidad y no puede cargar sola con los problemas de ti.